Estas besos de brinco Porque un vivo amor Se llevó sus besos a tu lado Estas lleno de temor De que tomas dulce Y siempre cabe en otro plato Pero igual Saber lo que no puede ser Hiciste una trinchera de ilusión Al final tu ego lastimado Es la adicción Más a tu voz Estas a marco de unión No nos soporta que todo sea tu modo Buscas en el control No sabes soltar y se empezó a subir el nodo Pero igual Sabiendo que no hay más que hacer No hiciste una pérdida al corazón Al final tu ego lastimado Te va a matar el dolor Puedes sentir una buena vez Puedes ver más dimensiones Ver las transformas que siempre estás pidiendo Todo Todo lo ves Si pudieras darme cuenta que Al final tu ego no hay más muerto que Dejar vivir en libertad Lo que se quiere Si es como que Me se puede Estás Preso del rencor Preso de un amor Que te retiene en el pasado Estás Perdiendo el valor De vivir en hoy Como que el tiempo está notado Pero igual Hay tiempo para renacer Y no vivir pendiente del dolor Y al final tu herida lo ha cerrado Y volverás al amor Y volverás al amor Y volverás al amor ¡Gracias!